Sí, específicamente no fue por eso, pero sí fue parte de todo ese proceso de desgaste que se hizo hacia nosotros, hacia la Secretaría, con denuncias presentadas hacia el acto público desmensualizado, con pedidos de auditoría hacia el Estado, con gente que mandaban, que ellos mismos después nos terminan confesando de que mandaban a la Secretaría, tanto directivos como auxiliares, a hacer denuncias o a hacer solicitudes constantes, desgastar como que no podíamos dar abasto con el trabajo. Así y todo, nosotros resolvimos un montón de situaciones y nos íbamos ordenando hasta que ellos lograron la mayoría con este traspaso de la Presidenta del Consejo Escolar, que era del Frente para la Victoria, que pasó al Frente Renovador a participar de la votación del bloque, logran esa mayoría con la cual empiezan a rearmar todo lo que es las áreas de concepción de comisiones de personal, con gente de ese Frente Renovador, lo mismo hicieron con Walter Nieto, que tenía su área que era descentralizada, que también armaron una comisión de bienes y servicios en la cual absorbieron esa área, y bueno, en ese sentido, con esa mayoría lograda. Parte del reclamo era que el listado no estaba en condiciones por lo cual ellos no lo firmaban. Tanto Paso como Chávez como Lagastino no firmaban el listado. En ese sentido, ellos terminan armando la comisión y siguen usando el mismo listado. En ningún momento lo auditaron, en ningún momento dejaron de utilizarlo, siguieron utilizando ese mismo listado. Entonces, por eso nosotros vemos que hay una mala intención, porque lo que venían denunciando desde el principio de año, al fin y al cabo, los terminaron usando ellos en todos los actos públicos. Una compañera nuestra, que es parte de un gremio, de la cual me solidarizo, digamos ya con esta amenaza que él hace de que le va a denunciar, porque sigue el mismo sentido. O sea, Sergio Pasos tiene derecho a decir, a hacer lo que quiera, total, después él tiene la impunidad de que va a hacer denuncia, porque es lo que amenazó de que la va a denunciar penalmente a la compañera, que escuchó como él se burló de la situación de Milagro. Alguien llegó a esa reunión con la noticia de que había un rumor de que Milagro se había suicidado en el penal y él dijo, no me traigas buenas noticias. Que no es algo extraño para nosotros de que él diga esos comentarios, porque él, inclusive en sesión, ha hecho comentarios hacia funcionarios del kirchnerismo que están siendo acusados de diferentes situaciones, que están pasando por procesos judiciales. Bueno, justamente él viene haciendo ese tipo de bromas. En este caso nosotros como miembros también del Comité por la Libertad de Milagro repudiamos esos dichos, de la cual ahora no se está haciendo cargo y ahora quiere hacer como esa contrarrespuesta de denunciar a la compañera con la cual nos solidarizamos, porque si no, queda como no nos animemos a decir lo que vemos o lo que escuchamos o lo que se hace, porque él, digamos, va a tomar esas medidas. Entonces él lo que quiere es amedrentar a la gente que se anima a denunciarlo. Y nosotros con eso no estamos de acuerdo, porque está, se ve con lo que quiso decir de tantos años de trayectoria, lo que quiere decir es, yo puedo con mi trayectoria hacer y decir lo que quiero o toco a algunas personas que tienen cierta autoridad, como la compañera que es delegada de SOEM y ahora dice que va a ir a hacer una presentación hacia Secretario General de SOEM. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, bueno, yo voy a ver a, digamos, a la persona autoridad que tenés dentro de tu gremio y voy a denunciarte penalmente. Entonces en ese sentido nosotros estamos totalmente en desacuerdo, porque va en el hilo de la persecución que está haciendo no solamente las organizaciones sociales, sino sindicales. O sea, nadie se puede animar a decir o a comentar las cosas que él manifiesta y él dice ahora que va a hacer una denuncia. Sí, nosotros, digamos, hay un conjunto de organizaciones sindicales y sociales que forman parte del comité, del cual nosotros como organización también participamos.